Buenos días, mi nombre es Héctor, soy gerente de Galerías y Surgentes, este es el video semanal. Hola, buenos días, mi nombre es Omar, soy el gerente de Galerías y Surgentes y esta es la mesa que tenemos de make-up, la que está metada. Aquí les presento la skin care. Esta es la mesa de tecnología, está separada por escritorio, bucinas y lápulas de los tramos. Aquí tenemos la parte de tecnología, todo lo que son powerbump, cocinas, aquí tenemos cases, lo de escritorio, del otro lado tenemos todos los cables y de acá del otro lado tenemos todos los audífonos. Aquí tenemos los pasillos de juguetería, tenemos ahí lo de bebé, los armables o moldeables, los catalogados como de niño y de niña. Y aquí tenemos stationery. Aquí está toda la parte de hogar, pero en la parte de cocina. Aquí tenemos el resto de los de hogar. Aquí tenemos los organizadores, aromatizantes. Y aquí empieza fashion accesorios. Aquí tenemos todos los peluches, las almohadas. Y al fondo tenemos los cuellos. Que son estos, también están en la bóndola que tenemos aquí, que es con la de viaje. Y aquí tenemos las almohadas. Gracias.